Bohemia de París Pintaba con pasión tu cuerpo fatigado Hasta el amanecer a veces sin comer y siempre sin dormir La bohemia, la bohemia Era el amor, felicidad La bohemia, la bohemia Era una flor de nuestra edad Debajo de un quinqué La mesa del café Feliz nos reunía Hablando sin cesar Soñando con llegar La gloria a conseguir Y cuando algún pintor hallaba a un comprador Y un lienzo le vendía Solíamos gritar Correr y pasear Alegres por París Hoy regrese a París Cruce su niebla gris Y lo encontré cambiado Las lilas ya no están Ni su veraldes van moradas de pasión Soñando como ayer Ronde por mi taller Mas ya lo han derrumbado Y han puesto en su lugar Abajo un café bar Y arriba una pensión La bohemia La bohemia La bohemia Que yo viví Su luz Perdió La bohemia La bohemia Era una flor Y al fin Murió De la bohemia ¡Más inscrito! La bohemia La bohemia Puerta La bohemia La bohemia